Anticipado está con nosotros el presidente del bloque, el doctor Gustavo Valle. Honorable Consejo Deliberante de Tandil. Gustavo, bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar, en realidad lo invitamos para hablar un poco, él es el presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, lo invitamos para charlar de esta situación que planteó la UOM en cuanto a la cantidad de empresas que cerraron en Tandil, otras empresas de la metalmecánica que, bueno, despidieron a mucha gente, pero por ahí el tema del día y que vamos leyendo en todos los portales digitales tiene que ver con lo que está pasando con el Frente Renovador, y Gustavo no es ajeno a esto, así que por ahí le vamos a pedir al principio alguna reflexión de esto. Exactamente, teniendo en cuenta que, bueno, en algún momento estuvo muy vinculado justamente con el Frente Renovador, ¿cómo está analizando lo que ocurrió ayer en este Congreso? En realidad no me sorprende lo que pasó ayer en el Congreso, porque yo estoy en contacto con el Frente Renovador, que está en la provincia, más o menos tengo un panorama de lo que venía aconteciendo a través de comunicaciones que he mantenido con el grupo de él y alguna persona más vinculada al Frente Renovador. Ya en febrero yo había ido a La Plata y estuve conversando con ellos en la Cámara de Diputados y en un restaurante céntrico después y la posición que adoptó era una de las posibilidades que se estaba abarajando fuertemente ahí, en este grupo que era un grupo importante dentro de la estructura del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Había diputados, había unos concejales, había presidentes y militantes de algunos partidos del Conurbano que estaban trabajando junto a este diputado, que es Pablo Garate, y él me había dicho, bueno, mirá, acá esto se puede llegar a dar de esta manera, que en un Congreso o más adelante, ese Frente Renovador se defina por una posición de acercamiento hacia el sector de la ciudad ciudadana en ese momento, ahora ya conformado un Frente Patriótico, ya se ha ampliado un poco más la cosa, ¿verdad? A partir de la candidatura de Alberto Fernández. Pero de alguna manera, como que era el camino medio como obligado que tenía, las circunstancias que tiene hoy en día, como que se estaba vaciando un poco el entorno de Massa. Yo creo que el Frente Renovador ha sufrido una diáspora, pero todavía mantiene un grupo de dirigentes, de legisladores importante y algunos intendentes también, con los cuales a Massa le da un volumen, un cierto volumen político todavía. Creo que no ha perdido todo ese volumen político, y es un dirigente que tiene sus condiciones, lo ha demostrado, se ha mantenido en el tiempo, a todos nos pasa esto, ¿no? Que en mayor o menor medida siempre se pierde alguna en el camino y sobre todo en los avatares de la política esto pasa, más cuando son una fuerza que va por la avenida ancha, ¿no? Está pasando un poco a todos los alternativos, que no tienen definido todavía realmente qué va a pasar y creo que se está polarizando cada vez más el escenario electoral. Gustavo, imaginemos que finalmente Massa se acerca todavía más a Unidad Ciudadana o a este Frente Patriótico, ¿qué crees que podría ocurrir en Tandil? Creo que en Tandil imagino un escenario donde puede haber un apaso inclusive dentro del mismo Frente Patriótico. Es decir, ayer se habló de alguien que el movimiento Evita, Nicolás Carrillo, estaba como lanzar un seo, armando una lista o algo así, no sé si se salió, estaba en algún lugar, no lo tengo de palabras de Nicolás ni he visto yo personalmente un lanzamiento en algún medio, pero sí me llegó ese comentario y leí algo en algún portal que él tenía ganas de presentarse, está Rogelio Iparraguirra, legítimamente por ese espacio, porque ha sido una persona que está trabajando desde mucho tiempo ahí y bueno, puede haber alguna otra cosa dando vuelta también, ¿cierto? Bueno, bien, vamos al otro tema que era... Por el cual lo habíamos invitado. ...la preocupación, bueno, en parte en lo que tiene que ver con la UOM, ante lo que está ocurriendo en el sector metalúrgico, bueno, ¿cómo observa eso? Por un lado, como profesional vinculado con la UOM, pero también como consejero. Lo que anunció Romano es un tema que lo conozco, más que por la experiencia de consejero, por haber trabajado muchos años como apoderado de la UOM. Y fui un poco parte, obligada en esos procesos, porque muchas de estas empresas que Romano publica en esta lista fueron empresas que tuvieron un pase por el Ministerio de Trabajo, por audiencias, desvinculaciones, es decir, porque cuando hay un proceso de cierre y demás, se dan estos avatares y uno tiene que ir al Ministerio para defender a los trabajadores y ver cómo se puede solucionar el problema, si la empresa puede continuar, y en la mayoría de los casos de esta empresa de la lista que dio Romano hay una gran cantidad que cerraron, y bueno, nosotros trabajábamos en ese caso en las desvinculaciones, cómo paliar la situación para que los trabajadores salgan de la mejor forma posible parados de una situación en donde estaban perdiendo su empleo, que pudieran cobrar las indemnizaciones. De hecho, este año tuvimos conflicto de metalúrgica, hace un par de años atrás tuvimos el de CINPAL, que son los más importantes, y después hay una cantidad de empresas mucho más chicas que también a través del cierre de estas grandes empresas fueron perdiendo sus fuentes de trabajo porque muchas estaban vinculadas al trabajo de estas dos fundiciones muy importantes en Tandil en ese momento. Y después hay un montón y sin número de empresas que también se han ido cayendo, cuchillerías, por ejemplo, que han ido perdiendo trabajadores, algunas no han cerrado, pero han perdido plantillas de trabajadores, y eso hace que la UOM haya perdido una gran cantidad de asiliaciones y de gente de la actividad. Esta situación, digamos, como concejal o como presidente de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, ¿cómo se visualiza? Porque, bueno, evidentemente el diagnóstico está y la situación no parece mejorar en lo inmediato. La situación, a mi criterio, es muy complicada. Yo vengo siguiendo cosas que pasan a nivel nacional y cuando un Estado está preocupado, un gobierno, en las tasas bancarias, en el depredo del bancario, en el delic, le va a fondo de inversión, a suba del dólar, eso, y no está priorizando la producción, me parece que estamos en un problema. Y esto veo que está pasando con este gobierno. Este gobierno no ha apostado, no ha sido para mí una prioridad del tema de producción, del tema de las empresas que generan trabajo genuino, que generan valor agregado, generan buenos salarios, porque el convenio colectivo de trabajo de UOM es un convenio que tiene buenos salarios en relación a otros gremios, sin de merecer a nadie, como también lo tiene, por ejemplo, el gremio de camioneros, que sabemos que son buenos salarios. Lo cierto es que esta situación, nosotros la vemos compleja, y en un municipio, obviamente vos tenés una capacidad más acotada de lo que corresponde al Estado Nacional y Provincial, pero creo que desde el municipio tampoco ha sido prioridad el tema industrial, el tema de la metalmecánica, el tema de todo lo que es la actividad nuestra. Y esto ha quedado demostrado con algunas cuestiones, por ejemplo, vos vas a hacer parque industrial, le hablas con algún empresario, y no pueden escriturar el lote donde tienen construida su empresa, son problemas que después cuando vos vas a solicitar un crédito no podés ofrecer ese bien como caución. Me parece que son los temas que tiene que empezar a solucionar el municipio, la política de Tandil. Tiene que dar una respuesta a esas cosas, tiene que dar una respuesta cuando una empresa tiene problemas para pagar las facturas. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Arangura en el ministerio de infraestructura que empezaron a venir esas tremendas facturas de luz y de gas que te van a decir bueno, mirá, esto había que hacerlo, uno puede llegar hasta a entender eso, pero como se hizo creo que generó un gran problema y vos te encontrabas con empresarios que pasaban de pagar una factura de 15 mil pesos a una de 90 desde el uso. Pero había gradualismo. Claro, había un gradualismo y obviamente... Había de 100 años. Sí, sí, bueno, pero yo creo que no. Y bueno, después tuvieron que empezar a rebobinar y a traer el carretel porque tenían un gran problema. Pero yo hablé en ese momento con empresarios, incluso vino un diputado del Frente Renovador en aquel momento y fuimos a caminar un poco el parque industrial y nos encontrábamos con esos planteos. Es decir, como hace un tiempo atrás fui y algunos empresarios me decían que no tenían la escritura de la propiedad y tienen una empresa de un valor muy importante construida sobre un predio donde no tenés la escritura. Son temas que me parece no son temas menores y que eso creo que se puede empezar a trabajar para solucionarlo. Es un deber solucionar esas cosas. No debería ser complicado si es un propio Estado que vendió esos lotes, ¿no? Evidentemente hay problemas jurídicos, técnicos que hay que abordar y trabajarlos pero no puede pasar tanto tiempo en la gestión que lleva muchos años de no haber echado mano a tratar de solucionar eso. Yo no voy a mandar a frente a ningún empresario pero yo hablé con algunos ahí y están con este problema y se lo han dicho al Poder Ejecutivo y no les gusta o se me han dicho que se enoja. Bueno, esperemos que lo puedan solucionar. ¿Y cuál es el problema de fondo? Técnicamente, mira, hay algún problema con los... ¿Tema subdivisión? Yo creo más que nada con las titularidades de los terrenos esos y que está costando poder escriturar y yo quedé con alguna empresa bien juntarme para que me explique bien y con algún abogado también para que me den letra de cómo es este problema porque ellos lo que te dicen es que les dan una carta de intención y después cuando van a escriturar no pueden escriturar y están trabados con esa situación. Y habría que revisarlo bien eso para ver qué se puede hacer incluso desde la comisión nuestra que creo que vamos a estar más limitados que el Ejecutivo siempre pero por lo menos ofrecer la ayuda para solucionar esos problemas. No me entra mucho en la cabeza porque a ver supuestamente quien vende el terreno es el municipio porque son terrenos... Sí, pero son terrenos que no están escriturados por lo que hasta donde yo sé no están escriturados. Claro, el problema fue entre los anteriores dueños y el municipio. Ahí vendría, de ahí vendría el problema. Yo entiendo que no están a nombre del municipio por lo que me dicen estos empresarios y bueno, eso es un problema que tienen que resolverlo de alguna manera para poder escriturarlo. Hasta legalmente sería grave la situación porque es algo que no está a nombre de uno. Sí, no sé a qué año se remontará esto, no sé cuándo... Yo creo que es un tema abierto que viene de hace muchos años. Sí, me parece que bastante... o sea, porque el parque industrial como parque industrial lo conocemos... Yo recuerdo hasta creo que viene de la época de Sanateli. Y es probable, probable. No tengo demasiada cantidad de datos precisos porque esto es una cuestión que lo he escuchado y ahora he estado hace un tiempo atrás conversando con algunos empresarios y ellos te cuentan el problema y los pormenores hay que empezar a revisarlos y ver de dónde vienen estos pormenores. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Sí, está con nosotros el doctor Gustavo Ballén él es concejal presidente de producción trabajo y medio ambiente en el Consejo Deliberante además de ser el presidente del bloque Integrar. Rodolfo, ese lindo saco color marrón bien de invierno. Continuamos con el concejal el doctor Gustavo Ballén bueno, en este caso hablábamos de las empresas que están en crisis aquí en la ciudad de Tandil ¿qué rol puede llegar a tener el municipio? ¿qué es lo que debería hacer el municipio ante esta situación? Bueno, yo creo que el municipio lo que puede aportar es interiorizarse en los temas que en algunos casos los ha hecho y en otros no sé si están así por lo que consta pero por lo menos colaborar en la cuestión de ver cómo pueden acercarse a estas empresas y qué es lo que están necesitando las empresas porque yo tengo conocimiento de algunas empresas que tienen problemas para costear los gastos de una factura de luz o costear los gastos de una factura de gas o otro tipo de cosas que bueno por ahí el acompañamiento del municipio o alguna digamos algún plan de pagos especial de la usina o algún beneficio que puedan tener transitoriamente estas empresas hasta que logren salir de esta situación podría ser un tipo de solución que se podría aportar del municipio como también alguna cuestión de ayuda a los empleados que están hoy sufriendo disminución de carga horaria del trabajo hay gente que está suspendida hoy hay varias empresas de Tandí que están con gente trabajando media jornada y cobrando sueldo reducido si todo esto tiene un impacto en el bolsillo de los trabajadores perdón ¿hay suspensiones directamente más allá de horario reducido? hoy hay no digamos la suspensión puede ser parcial o total tengo conocimiento exacto de casos que están empresas trabajando media jornada tiene una reducción tiene una suspensión por un tiempo determinado que es lo que te permite el contrato de trabajo y después si la situación que amerita esa suspensión es justa y razonable continúa y se hacen los trámites que corresponden las empresas a través de sus abogados lo han hecho nosotros tenemos de nuestra actividad empresas suspendidas y que están cobrando pero una jornada de sueldo reducida y algún plus que por ahí arregla el gremio para que los trabajadores no se vean totalmente castigados por la medida pero te puedo contar un caso hay una empresa que se dedica a fundir tapas de cilindro para vehículos Renault 12 Renault 18 aquellos vehículos que van a esa empresa vehículos de 40 años si pero están trabajando que bárbaro esa gente está trabajando hoy con una cantidad cercana a los 20 empleados y está trabajando media jornada y están cobrando un 75% del valor de salario por una gestión que hizo el gremio y les pidió que no le descontaran ese 50% y quedaron en un 25 pero esa gente hace mucho tiempo que está trabajando así y la empresa ha tenido algunas dificultades con el tema del pago de la energía con alguna deuda de AFIP bueno esas son las cosas que uno pide del municipio el acompañamiento es decir yo no sé si hoy se sabe esto si la empresa ha tenido alguna ayuda para o por lo menos alguna especie de contemplación para el pago de esas facturas de luz y demás que tiene que afrontar y que tiene dificultad para los pagos y alguna deuda también ese es un ejemplo hay otra empresa también que está con gente suspendida es decir tenemos una cantidad de una batería de empresas que están con esos problemas y que por ahí no se saben empresas concursadas también hay es decir que están con problemas que están con concursos preventivos porque no han podido afrontar sus deudas están trabajando pero con la espada de Damocles en la cabeza si, si y creo yo que bueno esa incertidumbre es quizás lo peor que le puede pasar a la empresa y al trabajador también por supuesto y yo no tengo el dato preciso pero me atrevería a decirte que un 80% de las empresas que están en el parque industrial son empresas de la actividad de WOM y está Martínez Estaneg Metaloy Fundalum Egea Zulbat Redimex es una cantidad de empresas conocidas que son de la actividad de WOM que están dentro del parque industrial y tienen distintas facetas algunas hacen montajes industriales otras hacen lo que se llama línea blanca calefactores y demás ZTZ aquella cooperativa Armagás que quedó lo que derivó de INCOPAR es decir todas esas empresas son de la actividad de WOM distintas distintas actividades de distintas ramas pero que están sufriendo en cada uno de sus ámbitos de disminución de trabajo y están sufriendo pérdida de clientes algunas también andan bien como por ejemplo el caso Fundalum que es una empresa que hoy está exportando y que está haciendo horas extras inclusive y sus empleados están hoy gracias a Dios bien y cobrando las quincenas en términos y teniendo posibilidad incluso como te decía hacer horas extras y generar un mayor sueldo Gustavo gracias por tu presencia acá seguimos charlando en cualquier momento bueno con mucho gusto cualquier día que quieran si, si ya muchas gracias no, gracias a usted Gustavo Ballén es presidente del bloque Integrar aquí en el Consejo Deliberante y además presidente de la Comisión de Producción Trabajo y Medio Amén